Policía deja en libertad al conductor de Canal 100% Noticias detenido desde la noche de este miércoles cuando realizaba un recorrido del personal. Jessy Espinoza nos cuenta más. La libertad le fue otorgada luego de las investigaciones que realizó la institución del orden misma que lo apresó cuando terminaba el recorrido del personal del Canal 100% Noticias. A mí me detuvieron exactamente en la MPM de Belo Horizonte. Ellos estaban deteniendo vehículos, viendo los documentos y todo eso. Entonces yo no ando los documentos porque a mí me sustrajeron la cartera con todos mis documentos. Entonces no andaba licencia, no andaba cédula, nada. Entonces ellos empezaron a requisar el vehículo y luego de cierto tiempo ellos me dijeron que tenían que trasladarme. Que tenían que trasladarme argumentando de que tenía que ser un proceso de investigación. Por lo que no andaba ningún documento y ellos creían de que yo había robado el vehículo o para descartar de que el vehículo no era robado. Refirió que su integridad física nunca estuvo en riesgo. En ningún momento me esposaron, no me trataron mal, no hubo ningún tipo de asedio de parte de ellos. La jefa de ellos pidió de que a mí se me llevara una celda donde estuviera yo solo, que no me mezclaran con los demás redos porque lo mío era otro caso distinto a los que había. Dada la inseguridad en la que elaboran actualmente los comunicadores de este país, la experiencia mantuvo en zozobra a su esposa. Me sentí mucho miedo porque en toda la noche, en toda la noche, en toda la noche, en toda la noche, no se me nade. Solamente la llamada que obtuve de él rápido, que un segundo, que solamente me dijo, que la policía me ha ido, me dijo, nada más. Lucía Pinedu Guau, jefa de prensa de dicho canal, manifestó a las autoridades apegarse a lo que establece el artículo número 66 de la Constitución Política de Nicaragua. Que nos dejen trabajar, ¿verdad? Aquí hay tan constitucional, es constitucional que tenemos derecho a informar, ahí está la libre expresión, que se respete eso para todos los nicaragüenses, que aquí la Constitución no es solo para un lado, las leyes no son solo para un lado, la ley garantista para todo mundo aquí en Nicaragua. Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.